Hola, ¿cómo estás? Somos las nutriólogas de la clínica Sintergia Nutrición. El día de hoy te vamos a compartir el tema de las marcas de atún y cuál es la mejor. Primero te voy a compartir que existen 15 variedades de atún, pero solamente 5 son las más comercializadas porque no todas son aptas para el consumo humano. Estas variedades más comercializadas son el atún aleta amarilla, el barrilete, el atún blanco y el patudo. Te lo comento porque el primer paso a checar en la etiqueta cuando compres el atún es que identifiques qué tipo o variedad estás adquiriendo. Yo te voy a dar 5 beneficios para que agregues el atún en tu consumo diario. El primero de ellos es que contiene un aporte de 12% de grasas saludables en los que está incluido el ácido graso omega 3. El segundo beneficio es que tiene un aporte de proteína de entre 20 a 25 gramos por porción, que son 100 gramos. El tercer beneficio es que contiene vitaminas liposolubles que es la A y la D, entre otras, y además contiene también vitaminas del complejo B, entre las que destacan vitamina B3, B9, B12. Incluso la vitamina B12 se encuentra en cantidades más elevadas a diferencia de consumir huevo, pescado o pollo. El quinto beneficio es que contiene minerales como fósforo, yodo, magnesio, sodio, pues para también cumplir otras funciones de tu cuerpo. ¿Y cuáles son los principales riesgos del consumo de atún? Bueno, como sabemos, a diario se vierten en cantidades por las industrias ciertos metales pesados como el plomo, el cromo, el níquel, pero el que representa el principal riesgo es el mercurio, ya que es acumulado en el tejido graso de los pescados. Todos los pescados grasos o grasosos contienen el mercurio. Hay un límite saludable que es definido por la Unión Europea que es de un miligramo por kilogramo de carne de atún. Las latas de atún llegan a contender, según un estudio, hasta 0.3 miligramos por kilogramo de atún. En conclusión, podrías llegar a consumir de 7 a 10 latas como máximo en una semana sin que esto representara un riesgo del mercurio para tu salud. Otro de los riesgos del consumo del atún enlatado es que tiene alto contenido de sodio para conservarlo, así que tienes que checar si tú puedes consumir este sodio de acuerdo también a tus demás alimentos que incluyas en la dieta, porque si tienes algún padecimiento renal o cardiovascular es probable que no lo puedas consumir o que tengas que reducir el consumo. Otro de los riesgos también que podemos encontrar dentro del consumo del atún es el bisphenol, que puede ser un plástico, más bien es un plástico que puede alterar tus funciones endocrinas, pero afortunadamente ya hay industrias que se encargan de regular que no haya este tipo de plásticos para un consumo más seguro. Además, también podemos exponernos a un mal etiquetado por parte de las industrias, ya que a veces nos dan un alimento por otro, como es el caso de la soya, por ejemplo. Entonces, asegurarnos de leer las etiquetas para sí estar bien seguros de que estamos consumiendo en este caso el atún, que el más consumido, como bien dice la nutrióloga Lucy, es el atún de aleta amarilla. Muchas industrias, en lugar de obtener el atún salvaje del mar, optan por tener sus criaderos propios. La ventaja del criadero es que hay un menor riesgo de metales pesados en el atún, pero por otro lado, añaden demasiados antibióticos para poder conservar en un buen estado de salud, a los peces. Y nosotros, al consumir este tipo de atún, pues estamos consumiendo todos estos antibióticos que también pueden generar un riesgo para nuestra salud, entre otras sustancias orgánicas, etcétera, que muchas veces no están declaradas en la etiqueta. Vamos a iniciar ahora con alguna comparación de diferentes marcas que se encuentran en el mercado, para que tú elijas alguna que te convenga más en costo-beneficio, si estás cuidando el aporte de sodio, el aporte de proteína, o como decíamos anteriormente, pues cuidar que su rango de soya dentro de las marcas de atunes esté entre 1 y el 4% como máximo para que sea seguro para ti. Yo quiero mostrarte esta presentación que es de la marca Tuni Sport, ya que viene adicionado con algunos aminoácidos. Entonces, si tú estás considerando, pues, aportar este tipo de aminoácidos a tu dieta, además de no incluirlos en otras fuentes, además de que haces ejercicio, vas al gimnasio y también buscas algo práctico, pues me parece una buena opción. Su aporte de proteína por sobre es de 14.2 gramos y su aporte de sodio es de 86 miligramos. A mí me gusta esta opción de marina azul, que es baja en sodio y baja en grasa, es light. Si tú estás a dieta cuidando tus calorías, esta me parece una excelente opción. De sodio tiene apenas 28.35 miligramos, lo cual es la quinta parte que un atún normal tendría, y en cuanto a grasa contiene 0.26 gramos, lo cual es también muy bajo. Esta presentación que viene en bolsa, es marca Dolores Premium. Me parece que es una presentación más gourmet, a diferencia de una lata o un sobrecito. Su aporte de proteína es de 25 gramos y su aporte de sodio es de 93.34. Entonces, por la presentación, pues, si tiene menor cantidad de sodio a una lata o incluso de un sobre. Si eres de las personas que les gusta el atún en aceite, te recomiendo esta opción que está con aceite de olivo extra virgen. El aporte de ácidos grasos omega 3 y omega 6 es más alto en este atún que en los demás, gracias al contenido de aceite de olivo extra virgen. Y el contenido de grasas totales se eleva, es 4.26 gramos, en comparación de menos de un gramo de un atún normal. Sin embargo, como son grasas de origen vegetal, bueno, combinadas con animal, pero que son buenas porque son por el alto aporte de omega 3, te lo recomiendo bastante si tienes enfermedades cardiovasculares, quieres bajar colesterol, triglicéridos o estás en un plan de alimentación y quieres bajar el nivel de inflamación, esta es una excelente opción. También otra presentación de la marca Tuni es esta presentación de Light Premium. Su aporte de proteína es de 24.2 gramos y de sodio 239, que es más o menos lo aproximado a otras marcas. Dentro de las grasas nos marca incluso aquí un 0%, por lo cual, bueno, sí sería considerado como un alimento light. Esta opción me gusta porque es más gourmet, a diferencia de otras opciones gourmet que los ingredientes suelen añadir calorías, a esta no, porque solamente contiene finas hierbas, le ayuda a darle un toque especial a tu atún, sobre todo si lo tenemos mucho en el plan de alimentación, esto puede llegar a representar una variante en el sabor bastante aceptable. Si quieres incluir también verduras de otra forma y de manera más práctica, pues también está esta presentación de atún Dolores, que viene ya listo para consumir, incluso trae su cuchara para que puedas comerlo al momento. Siempre la recomendación va a ser pues consumir de forma más natural también las verduras, pero sí me parece una opción muchísimo más accesible. Esta presentación viene sin mayonesa, su aporte de proteína es de 17.35 gramos y el sodio es de 320 miligramos. Esta opción me gusta también porque no contiene conservadores y está libre de soya. Es normal que un atún traiga del 1 al 4% de soya como agente conservador también, pero esta marca de atún Dolores sí hizo una versión totalmente libre de soya, es bastante confiable y no contiene conservadores. Solamente está conservado con sodio, aporta 194.3 miligramos de sodio, lo cual es el promedio que un atún empaquetado aporta. Bueno, estas son las marcas que pudimos encontrar en el súper que nos parecieron muchísimo más comunes y buenas opciones y vamos a responder algunas preguntas también comunes que nos llegan a hacer ustedes. La primera de ellas es, ¿hay que tirar el líquido del atún, ya sea el agua o el aceite? Yo creo que puede ser muy nutritivo, lo podemos consumir porque en esa agua van bastantes vitaminas y nutrimentos, igual en el aceite van vitaminas liposolubles. A menos que sea por un tema de dieta, de que queramos disminuir las calorías en la cuestión del aceite, pues sí es mejor retirarlo y quedarnos solo con el atún, o elegir uno de agua en lugar del del aceite. También dependerá de la presentación que quieras de tu platillo, una ensalada se verá mejor con un atún drenado, es decir, seco y quitándole el agua, que un guisado. Si quieres darle más sabor a tus guisados, sí será más conveniente que aproveches de estos calillos o salmueras en los que vienen empaquetados la carne de atún. Sí, justamente también eso depende, la pregunta que nos hacen, que si es mejor consumir atún en agua que en aceite, como bien dice Lucy, pues ya dependerá de tus gustos o de lo que estás cuidando, si es el aporte de sodio o si son las calorías, pues también ahí puedes considerarlo. Nos preguntan también si es mejor el atún en tarro de vidrio o en lata, también va a depender de cómo quieras tú la presentación, porque el aporte nutricional es exactamente lo mismo, pero sí varía mucho visualmente la presentación en tarro, viene en trozo más completo, más en forma, tiene forma de lonchitas, de atún, en cambio en la lata pues viene como más desmenuzado, pero pues va a depender de cómo vas a realizar tus platillos, qué presentación le quieras dar. Y también nos preguntan si el atún fresco es mejor que el enlatado o cuál es mejor opción, como les comentábamos pues siempre va a ser muchísimo mejor opción, lo más natural, lo menos que tenga conservadores, pero también dependerá de tus gustos, de tu alcance, de la practicidad que estés buscando. Nos preguntan qué marcas recomiendan, recomendamos las que les acabamos de presentar, que es Dolores, Tuni y Marina Azul, también en el estudio de la Profeco salieron bien calificados Neir y Calmex, aquí no los encontramos en la región donde vivimos, pero probablemente algunos de ustedes puedan adquirirlos cerca de sus hogares. Pues bueno, este video va a quedar en nuestras redes sociales, agradecemos mucho si nos envían también algunas otras preguntas que haya fuera de este, estamos en toda la disposición de responderles. Muchas gracias, síganos en nuestro canal, denle like, compartan y nos vemos en otro video.